Estar siempre fashion es reconocer esas manifestaciones culturales que se convierten en moda, ese tipo de expresiones que tanto nos enriquecen. Esa es la pregunta que hoy nos hace Diana Zuluaga, ¿Cómo usar turbantes? ¿Cómo elegirlos y cómo usarlos? Pues bien, Carolina de Afronet, un colectivo que se dedica a este tema y a la propuesta de prendas elaboradas en telas africanas, tiene la respuesta. Hola Bea, muchas gracias por invitarme a tu programa. En este momento les voy a enseñar cómo colocarse un turbante. En este caso lo estoy utilizando con tela africana, una tela llamada kente, que por su composición ayuda mucho a que el turbante siempre se encuentre estable y no colapse sobre sí mismo. Aunque también se puede utilizar una chalina, una bufanda o una pieza de satén, pues cualquier tipo de tela les va a servir, pero para ciertos nudos. A mí preferiblemente me gusta utilizarlo con el cabello recogido para que se vea toda esta parte, la parte posterior. Para nuestro segundo turbante vamos a utilizar un trozo de tela un poco más grande, más o menos de 60 centímetros de ancho por 1,20 de largo. En este caso lo voy a hacer cubriendo toda la cabeza. Voy a cubrir toda la parte posterior, incluso el moño va a quedar guardadito. Voy a bajar esta flequilla, pero también lo pueden dejar por fuera. Lo voy a amarrar de la misma manera que en el primer estilo. Ajusta. Aquí puedo dejarlo o abierto o puedo guardar del todo. Recuerden que el turbante no se debe ajustar demasiado para que no les vaya a doler la cabeza y pues tampoco se debe hacer tan flojo para que no se les vaya a salir muy fácil. Y listo, aquí tenemos nuestro segundo turbante, cubriendo toda la cabeza. Un abrazo. Gracias Carolina por tu participación y especialmente por enseñarnos cómo usar un turbante, cómo envolverlo y cómo accesorizar nuestro cabello. Hay tres mujeres que a mí me resultan fascinantes como referentes a la hora de usar los turbantes. Daniela Maturana, Miss Balanta y la cantante Adriana Lucía. Miss Balanta, ella es del Valle del Cauca y se ha dedicado a convertir su nombre en una marca. Produce prendas de vestir y produce especialmente turbantes. Y de los turbantes ha hecho una expresión máxima de su raza. Lo hace con colores muy llamativos y lo hace con turbantes con diferentes formas. De Adriana Lucía, me encanta que los incorporó tanto a su vida cotidiana como a sus shows musicales. Si ella aparece de turbante a la hora de interpretar sus cumbias o sus porros, con esas faldas grandes, los faldones a los que también les llama polleras. Me gusta muchísimo porque Adriana lo hace no solo en clima cálido y no solo cuando está en el escenario, sino que también los ha llevado a Bogotá al clima frío. Y por último, Daniela Maturana, quien además de identificarse con los turbantes propios de su raza y de su actitud, Daniela dicta talleres, dicta cursos para enseñarles a las niñas a empoderarse, a aceptar su pelo, a aceptar la propuesta, la propuesta atractiva que implica lucir un turbante. Porque quien lleva un turbante está dispuesta a llamar la atención. Entonces por eso estas mujeres resultan tan inspiradoras y se convierten en referentes. No solo porque decidieron lucirlo y llevarlo con muchísima actitud, sino por los diferentes escenarios donde los usan, las ciudades y los espacios donde dicen mírenme a mí, miren a mi turbante y todo lo que él tiene para contar. Recuerden, estar siempre fashion es reconocer la identidad cultural y identificarnos con ella y saber cómo la vamos a lucir. Hasta pronto. ¡Gracias!